Buenas buenas para todos, bienvenidos una vez más al canal de Joven Inversor. En el video de hoy a pedido de todos ustedes, que me lo han pedido por Instagram, que te lo voy a dejar acá en pantalla, vamos a estar viendo la segunda versión del rulo, del rulo 2.0, el rulo segunda parte, como vos le quieras poner. No tiene mucha ciencia, no hay que hacer muchas operaciones, es cuestión de comprar dólares en un lado, venderlos en otro, y en ese movimiento hacer una pequeña diferencia. Esa diferencia, ya te la voy a anticipar antes de que te tengas que comer todo el video, es de aproximadamente 2.000 pesos. No es mucho, no es poco, depende para cada uno, pero vienen muy bien, porque se hace bastante rápido. Para esto vamos a necesitar dos aplicaciones, una es Brubank y la otra es Buenbit. Básicamente vamos a comprar los dólares a través de Brubank y los vamos a vender a través de la plataforma Buenbit. En ese movimiento nos vamos a hacer 2.000 pesos. De más está decir que si tenés familiares, amigos o lo que sea, y podés comprar más dólares de este lado para pasarlos para este lado, mejor que mejor, porque vas a poder hacer el rulo varias veces, porque podés comprar 200, 200, 200, compras 600 y los vendés acá. Obviamente que esa ganancia se multiplica. Si con 200 haces 2 lucas, con 400 haces 4 lucas, con 600 haces 6 lucas y así sucesivamente. Antes de arrancar también quiero aclarar que una vez que vos realizás esta operación, por ejemplo, quiero grabar este video ahora porque estamos a 26 de abril y estamos por entrar en el mes de mayo. Como ustedes saben, a partir del 1 de mayo todos podemos comprar de nuevo nuestros 200 dólares permitidos por el CEPO. Nosotros iríamos con nuestros pesos, vamos a hacer de cuenta que los conseguimos a 88, serían aproximadamente 17.600 pesos. Si no me falla la cabeza. Sí, serían 17.600 pesos. Compraríamos nuestros 200 dólares con 17.600 pesos y después vamos a salirlos a vender a Wembit a 19.000 y pico. No me acuerdo ahora los valores, pero bueno, lo vamos a ver todo ahora en la compu. Así que no te va a quedar ninguna duda y es ultra, ultra sencillo. La parte de Brubank la voy a mostrar con el celu porque es la única forma de que lo puedan ver. Ah, lo que les decía, nosotros compraríamos los dólares en Brubank en pesos y obtendríamos los dólares. Cuando los pasamos a Wembit nos quedamos con pesos porque esos dólares los vendemos haciendo una ganancia de 2.000 pesos en muy poco tiempo. Pero ¿qué pasa? Si el dólar sigue aumentando nos va a comer esa ganancia. Lo que sería ideal sería que una vez que hacemos esta operación, que de 17.600 pesos que pusimos los vendemos a 19.000 y pico, no me acuerdo ahora el valor, si no me equivoco son 19.800. Una vez que hacemos esta operación nos quedan 2.000 pesos de ganancia. Con esos 19.000 pesos volver a comprar esos 200 dólares. Que obviamente para poder hacer esta operación vamos a necesitar de una persona de confianza para poder comprarlos nuevamente. Recuerden que solamente podemos comprar 200 dólares por persona. De esta forma volverías a comprar tus 200 dólares a 88 y te harías una ganancia de 2.000 pesos que puedes usarlo para lo que quieras, para comprarte unas papas fritas, para irte a comer a algún lado. No creo que puedas en cuarentena, pero te puedes pedir alguna comida rica. Sacando chistes, bueno, te quedarías con esa ganancia de 2.000 pesos y de nuevo los 200 dólares. Ese sería el escenario ideal. En caso de que no tengas a nadie de confianza para que te puedas comprar de nuevo los 200 dólares, tenés instrumentos como los CDRs. Por ejemplo, Barrick Gold está bastante buena. Otro tipo de CDRs, podés dolarizarte mediante varios activos. Hay para elegir. Y de esa forma te quedas en pesos, pero estás resguardado contra el tipo de cambio. Creo que esa sería la mejor opción en caso de que te tengas que quedar en pesos. Así que bueno, no quiero dar más vueltas, no quiero alargar más este video. Vamos a la PC y te voy a mostrar cómo se hace esta operatoria. Vamos con el video. Bien, antes de pasar a la computadora, primero tenemos que comprar los dólares en la aplicación de Brubank. Te cuento algo antes de empezar. Es, yo todavía no tengo dinero porque los 200 dólares no los puedo comprar todavía. Hoy es 26 de abril, pero te quiero grabar este video antes de mayo, porque si espero a mayo, quizás algunos compren esos 200 dólares y lo usen para otra cosa. Y la idea es que puedan aprovecharlo para esto. Entonces, no tengo el dinero ahora, pero les voy a simular cómo se haría para que ustedes puedan hacerlo y no demore tiempo en subir este video. Aclaro esto y vamos a mostrarles cómo se hace. Básicamente, en la aplicación de Brubank, yo les voy a dejar fotos. Vamos a la parte de inversiones. Y dentro de la parte de inversiones les aparece esto de acá. En esta parte van a poder comprar los dólares. Obviamente les dice 68 y 66.50, pero estos valores obviamente no existen. El precio exacto es de 88, 88.50 aproximadamente. Compran los dólares y automáticamente los tienen en la cuenta de Brubank. No es más que eso, una vez que tengan los dólares en la cuenta de Brubank, ahí vamos a ir a Buenbit para vender esos dólares al dólar de Buenbit. Básicamente, lo que tenemos que hacer es una transferencia a Buenbit, que ahora les voy a explicar cómo se hace para mandar esos dólares a la página y desde la página poder venderlos en pesos. Una vez que los vendemos en pesos, los podemos volver a mandar a Brubank y después mandarlos a invertir online o dejarlos acá en Brubank como ustedes quieran. Como les dije anteriormente, lo ideal sería volver a pasarlo a dólares de la manera que ustedes quieran. Si no tienen un familiar que les pueda volver a comprar los dólares, pueden hacerlo a través de CDARS, pueden hacerlo a través de FSI y si pueden comprar los 200 dólares de nuevo, a 88 sería lo ideal. Así que, explicado una vez lo de Brubank, de comprar los dólares a través de la plataforma, nos vamos a ir a Buenbit. Bien, acá estamos en la plataforma de Buenbit. Se crean la cuenta, literalmente se la pueden crear en 20 minutos o menos. Es ultra sencillo de crearse una cuenta en esta página, así que bueno, la buscan, se registran, es rapidísimo. Una vez que están acá adentro, lo que van a hacer es ir a Depósitos y Retiros y van a poner Operar en Dólares para poder ingresar los dólares de Brubank que compramos recién. Vamos a poner Operar en Dólares y acá les aparece un CBU. En la parte de Transferencias, que les voy a dejar una imagen a continuación, van a colocar este CBU para transferir los dólares al CBU de Buenbit. Más o menos tardará una media hora, una hora aproximadamente, en llegar los dólares a Buenbit, que es esta plataforma de acá. Una vez que llegan los dólares, les va a aparecer acá. Yo tengo 0, obviamente, porque no tengo los dólares en este momento. Lo que voy a hacer es hacer de cuenta que los tengo, así que vamos a modificar... 2000, no, ojalá. 200 dólares, les van a aparecer los 200 dólares acá que compramos en Brubank en un principio. Una vez que tenemos los 200 dólares acá, lo que vamos a hacer es ir a Operar en Dólares y acá vamos a comprar esta moneda. El DAI es una cripto, no los quiero volver locos con conceptos raros. Vamos a hacer de cuenta que es una moneda común y corriente, es la moneda que se mueve dentro de esta plataforma. Lo que vamos a hacer es comprar esta moneda, ¿no? Vamos a poner nuestros 200 dólares acá y nos van a dar 176 DAIs. Esta es una operación inmediata, tiene una comisión muy chiquita, si no me equivoco, es de un 1%. No nos va a afectar a nuestra ganancia, obviamente se va a achicar un poco, pero no se va a ver afectada en su totalidad, ni muchísimo menos. Nos va a dar 176 DAIs. Una vez que compramos estos DAIs, vamos a ir a operar en pesos y los vamos a vender. Así de simple, vamos a vender y ponemos los 176,99 DAIs. Y nos dan 19.822 pesos. Vamos a hacer la cuenta, 19.822. Acá yo ya estoy haciendo un par de cuentas. 19, ¿cuánto era? 8.22 menos 17.600, que los habíamos pagado hace un ratito en Brewbank. Es una ganancia de 2.200 pesos. Como les avisé en un principio, es una ganancia grande o chica, dependiendo para quien sea. Pero se hace bastante rápido y lo pueden hacer en menos de una hora. Es muy sencillo. Lo que más demora, básicamente, es el fondeo de Wembit de los dólares de Brewbank hacia Wembit. Una vez que tenemos los 19.822 pesos acá, lo podemos retirar a la cuenta nuestra de Brewbank o a la cuenta de Invertir Online. Como hacemos eso, vamos a Depósitos y Retiros. Vamos a poner Operación en pesos. Vamos a poner Retiros. Y acá vamos a poner Agregar Cuenta. Acá colocaríamos nuestro CBU, que sería el CBU de Brewbank, por lo menos en mi caso. Y nos mandamos los pesos a la cuenta de Brewbank. Como les repito, que ya se los dije como 4 o 5 veces, pueden volver a comprar dólares mediante la ayuda de algún conocido, familiar, amigo, pariente, lo que ustedes quieran. Y de esta forma quedarían dolarizados nuevamente. La otra opción es mandarlo a Invertir Online y podés comprar Cedars, por ejemplo de Barrick, de Coca-Cola o de la empresa que vos quieras. Más que nada para que si aumenta de nuevo el dólar, no te coma la comisión que hiciste. Así que esa sería toda la operación que hay que hacer. Es muy sencillo, se manda plata a Brewbank, a Buenbit, vende los dólares y se termina lo que se daba. Simple y llano. Y era fácil o no era fácil. Una pavada. Lo pueden hacer todos a partir del 1 de mayo, compren sus 200 dólares. No se olviden que lo pueden conseguir a 88, no creo que vuelvan a conseguir dólares a ese precio nunca más. Así que aprovechenlo, háganse esa ganancia y vuelvan a comprar dólares en caso de que puedan. Espero que les haya servido el video, espero que les haya gustado la forma de explicarlo. Cualquier duda, consulta o crítica, mientras sea constructiva, me la pueden dejar en los comentarios. Muchas veces no los puedo contestar, les pido disculpas. Pero bueno, el gran volumen, tanto por Instagram como por Telegram, como por YouTube, más las asesorías. Hay veces que me sobrepaso un poco y tardan en contestar los mensajes. Pero recuerden que leo todo lo que me mandan. Así que mándenme lo que quieran, voy a estar al tanto de todo. Y no te olvides de seguirme en mis perfiles de Instagram, que te los voy a dejar ambos acá en pantalla. Para que me sigas, ahí estoy subiendo todas las novedades. Si veo algún activo atractivo, les aviso por ahí. Porque creo que es la forma más rápida, sencilla y cómoda de estar en contacto. Así que los espero a todos en Instagram, además de que subimos contenido muy copado. Y nos estamos viendo en el próximo video. Gracias por verme y chau chau.